Con un lleno total del gimnasio municipal de Mulchen se lleva a cabo la presentación del ballet folclórico nacional Bafona que llegó a la comuna para presentar lo mejor de su repertorio ante el público presente. La actividad que fue gestionada por el Departamento de Cultura de la Municipalidad con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes tuvo la participación del alcalde Jorge Rivas quien valoró este espectáculo el cual viene a reafirmar el compromiso que existe para traer eventos de calidad a Mulchen. El jefe comunal manifestó que la presentación del Bafona fue de gran calidad por lo que agradeció su llegada a Mulchen porque permiten que la comunidad pueda disfrutar de espectáculos de este tipo y también agradeció la gran participación del público que acudió en gran número a esta actividad. Enfatizamos el rol que debe cumplir la cultura en cada comunidad. Es notable la presentación que hoy en el día de hoy nos trae el ballet folclórico nacional como es Bafona a quien agradecemos y por su intermedio también al Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes que nos permiten disfrutar de este tipo de espectáculos maravillosos en nuestra comuna de Mulchen. Por lo tanto yo soy un agradecido del Bafona, de su director, de todos que son parte de este gran ballet nacional, de este ballet folclórico que por supuesto ha llevado también en nombre de Chile a diferentes países tanto en América como también en Europa y otras latitudes. Así que estamos muy contentos de que estén en Mulchen y sobre todo porque hacen disfrutar a nuestro público con sus cantos, con su baile, quienes también les acompañaron alegremente cada una de las interpretaciones musicales y también cada una de las presentaciones que tuvieron. En tanto el director musical del ballet folclórico nacional Jaime Hernández valoró la respuesta del público ya que les gusta que los asistentes participen, canten e interactúen con los integrantes del ballet, por lo que considero como muy agradable la experiencia de estar en Mulchen con una audiencia que quiere ver este tipo de manifestaciones culturales que tienen relación con la identidad del país. No, estupenda, buen público, a nosotros nos encanta el público que participa, el público que canta, que interactúa con nosotros. Es un agrado, un agrado encontrarnos con públicos como este, ¿no es cierto?, que quieren albafona, que quieren ver nuestras manifestaciones culturales y que se interesan tanto en manifestaciones que tienen que ver con nuestra identidad, que es tan importante en este minuto. En total fueron cerca de dos horas de espectáculo donde presentaron un homenaje a Violeta Parra, una representación de la mitología chilota y un cuadro de nuestro baile nacional, La Cueca.